Ni con dos botones de emergencia se pudo frenar la hospitalización. La cifra se duplicó. El 21 de diciembre se aceleró la propagación de la COVID-19 en Jalisco. Fue cuando la entidad registró 1,200 casos nuevos en un día. Con el aumento de casos, viene el incremento en personas hospitalizadas y muerte. Ese 21 de diciembre había 1,003 personas hospitalizadas por complicaciones de COVID-19, y para el 28 de enero, la cifra ahora es de 2013. En ese lapso, en el que se duplicó el número de enfermos que requirieron de una cama de hospital, fueron aplicados dos botones de emergencia como medida para contener la pandemia. El primero de ellos fue del 25 de diciembre al 10 de enero, pero ante el aumento de casos nuevamente arrancó un botón de emergencia del 16 al 31 de enero, pero la tendencia al alza se mantuvo. El saldo de muertos asciende a 8,187. Tres de cada diez defunciones ocurrió en el periodo en el que se aceleró la pandemia, del 21 de diciembre al 28 de enero. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.